El imperio de los reyes Ay, ladrona Yo prefiero vivir con un hablador Y no con una ladrona Ay, ay, gritando por cheles Ay, ay, cañajo Sí, desde hace tiempo tú estabas chapeándome Y eso yo lo he descubierto hoy Chapeadora Sí, lo que me daba no estaba alcanzándome Ni para mis uñas ni el salón Oh, tú, tú eres capaz de robarle a tu mai Pero ahora mismo te voy a denunciar Te lo estoy diciendo y eso no es un bulto Ya, ya me estás arcando, te voy a brincar Si tú sigues hablando te voy a aruñar Y tú te recuerdas que yo pego duro Despacito Tú puedes decirlo, pero despacito No vuelvo a decir que tú me pegas duro Porque los vecinos están pendientes aún Toma, dale con él, tú llamas al 911 Hombrecito Pues no me provoque por trapo espesito Yo trabajo en casa y quizás maduro Y la fiscalía está a favor de uno Quiero que me des mi cuarto que tú me robaste Que yo lo tenía guardado Dentro del pantaloncillo Por sucio me lo merezco Suerte que yo te grababa en un videíto Y lo subiría a Cachicha Y a la rena de Trujillo Yo te robé por pájaro Si tú grabaste, dámelo No vayas a colocármelo Tus hijos están mirándolo Ay, esta mañana no me dejaste pa'l pam-pam Anoche no cenamos y no vamos a desayunar No me busques la boca que tú sabes lo que sale Digo malas palabras que en tu oído no te caben Me voy pa' carrer, llevo, es mejor que no me asares Le digo a Simito que te preparo un verbaje Un besito, un besito Suave, suavecito Me fuiste robando todos mis chelitos Y te lo bebiste todo de cerveza Te daba tu humo, qué indelicadeza Hombrecito, hombrecito Cierra tu vocico Cállate la boca Habla más Ladrona de barata hogar Y tú desgraciado, sucio viejo Tú me puedes hablar todo lo que tú quieras Pero si me pones la mano te lavo en tu sangre Gracias a todos los niños Gracias a todos los niños Gracias.